hola amigos bienvenidos a otro vídeo de blogging con david el día de hoy tenemos un vídeo súper chévere porque me encuentro en paipa boyacá vamos a estar mirando que vamos a conocer ustedes van a ir conmigo y les iré mostrando todo lo que esté haciendo en este pequeño viaje estamos en quitania boyacá más o menos a una hora de paipa y el pueblo está súper bonito ya les voy a mostrar las tomas de este lugar tan especial y tan bonito porque tiene algo en particular ya les voy a mostrar jamás había visto un jesús encima de una iglesia está súper bonito una escultura bien bonita y esta es la iglesia principal de quitania boyacá es muy común ver a la gente con sus ruanas sus sombreros porque precisamente así son los boyacenses y no solamente con eso son extremadamente amigables lo ayudan a uno son muy amables también y eso me ha gustado mucho de la gente de hoy acá son súper amables con todos los turistas y es que aquí hay de todo hay restaurantes hay para salir a comer helado para tomar unas cervezas también hay hoteles así que si vienen por quitania boyacá les va a gustar mucho y se los recomiendo también porque es un pueblo muy tranquilo donde la gente puede venir a descansar y conocer los otros pueblos aledaños son las 2 de la tarde y el pueblo está súper tranquilo no hay casi gente quizás deben estar almorzando o quizás tomando la siesta después del almuerzo pero está súper tranquilo la gente está en sus casas y las calles están solas también hay unos cuantos turistas pero hay mucha paz que es lo más rico que se siente acá en este pueblo vamos a almorzar en un restaurante campestre hay que caminar un poquito hacia arriba pero está muy chévere hace calor pero a la vez el cielo está gris está negro porque seguramente en la tarde va a llover les muestro nuestro restaurante campestre ahorita les voy a mostrar la comida y a seguir disfrutando del paseo por boyacá miren la vista que tengo aquí es muy linda almuerzo 10 de 10 estuvo muy rico y ahora nos vamos para otro pueblo a seguir conociendo boyacá acá vamos a llegar a la está el pueblito que se llama Isa Boyacá está muy bonito se me asemeja mucho a la calera ya les voy a mostrar su edificación su estructura y el parque principal pero está súper lindo y este pueblo es famoso o muchos hablan de él porque hay gran variedad de postres aquí en este lugar ahorita vamos a estar probando ya entiendo por qué todos hablan de Isa Boyacá y es porque hay muchísimas tiendas de postres se ven muy ricas todas si tienen la oportunidad de venir ya saben que aquí es perfecto para probar postres cualquier cantidad de postres postre de maíz de chocolate arequipe lo que ustedes quieran lo consiguen aquí en Isa Boyacá me acabo de comer un postre de brownie combinado con Oreo es decir un pedazo de postre de brownie y otro pedacito de postre de Oreo le voy a dar un 50 de 100 porque porque el de brownie no era brownie para mí era un pedazo de torta no estaba malo pero he probado no estaba malo pero he probado mejores y el de Oreo sí 100 de 100 porque ese estaba rico sin embargo yo los prefiero más dulces este es el parque principal de Isa Boyacá tiene su iglesia principal siento el parque principal un poco estrecho por estos caminos quizás por la fuente entonces sus caminos son super angostos pero el pueblo es muy muy lindo miren estos árboles tan lindos super curiosos con sus cositas y 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 amigos ya hoy camino a Bogotá esto ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado este pequeño recorrido por Boyacá que hayamos conocido así sea dos pueblitos porque así seguiremos recorriendo todo Colombia si la vida nos lo permite si aún no te has suscrito a mi canal suscríbete y ya sabes que puedes compartir este video con tus amigos familiares y conocidos para que esta familia de Vlogging con David siga creciendo cada vez más nos vemos en un próximo video y